Este viernes 10 de agosto, en el Club Río de Monroe, otro bailazo más para toda la banda sonidera. De regreso a los escenarios de Hidalgo, México, Sonido Slammer. ¡Arrancamos hoy! Simplemente somos... ¡Slammer! Además la máquina de los sonidos, Sonido Sound Machine. Sonido Sound Machine. Sonido Perla Tropical. Perla Tropical. Además el conquistador, Sonido Slammer. Sonido Slammer. La diferencia del ambiente sonidero, suena en el Club Río de Monroe. 620 W Roosevelt Boulevard. Para más detalles, boletos e informes. 803-242-0846. Escucha la raza 106.1 FM. Viernes 10 de agosto, en el Club Río de Monroe. Producciones Luna Invita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!